¿Qué tal amigos? Me llamo Abel Ayala López y ahora les voy a enseñar el tono, la escala de Si Bemol Mayor. Vamonos recibo. El tono de Si Bemol lleva dos bemoles que sería Si Bemol, la nota con la que empieza la escala en el lugar de Si Natural. Y lleva Mi Bemol en el lugar de Mi Natural, entonces Si Bemol y Mi Bemol. Abajo, grave Mi Bemol sería dos y tres y agudo sería dos. Voy a tocarla en dos octavas esta escala. ¡Suscríbete al canal! Espero les sirve este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. Compártanlo con sus amigos y comenten que les gustaría que grabara. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.